saludos amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal recuerda que somos quito led en esta oportunidad te vamos a mostrar cómo se configuran los letreros de un metro por 20 con memoria wifi led control system pero antes de empezar a hablarte de estos nuevos letreros te queremos recordar que debes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones así estarás al día con todas nuestras novedades comentado hace un momento les vamos a explicar cómo se configuran los letreros nuevos con memoria wifi led control system en este caso nos vamos a buscar nuestro celular y vamos a ir a la parte del play store vamos a buscar la aplicación que se llama z h móvil si ahí la tienen en pantalla seleccionamos y vamos a elegir la primera opción que nos aparece en la lista y está en este caso ya yo la tengo descargada le vamos a dar a abrir ahí tenemos ok una vez que ya tenemos nuestra aplicación descargada lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de wifi donde nos salen todas las redes a las cuales tiene acceso el teléfono en este caso vamos a seleccionar la red que nos dice z h y un código si nos va a pedir una contraseña la contraseña la contraseña es 1 2 3 4 hasta el número 8 si todo continuo ahí la tienen en pantalla 1 2 3 4 5 6 7 8 ok le damos conectar hay teléfonos en los cuales nos va a dar un error donde nos dice que la red puede no estar disponible o que no no nos va a brindar ningún dato ok como en este caso sencillamente ignoramos esta notificación disculpen un poco de ruido recuerden que somos un local abierto al público y luego que ya tenemos conectada nuestra red nos vamos a ir nuevamente a la aplicación ya estando acá en la pantalla de nuestra app le vamos a dar a buscar al final de la parte de la pantalla acá tenemos un botón le damos buscar hasta que nos aparezca el código que es el nombre del letrero ok una vez hecho eso nos vamos acá a este botón que está acá en la parte superior y le vamos a dar a donde dice ajustes de la pantalla si como estamos trabajando con un letrero de un metro por 20 vamos a utilizar las medidas de ancho 96 y altura 16 ok una vez que ya tenemos nuestras medidas colocadas le vamos a dar a cargar acá una vez cargado ahora en este campo que tenemos acá podemos escribir nuestros mensajes recuerden que tenemos dos tipos de mensajes mensajes largos mensajes cortos en este caso vamos a trabajar con una palabra larga como bienvenidos a nuestro canal ok acá está si como es una palabra muy largo un mensaje bastante largo no se nos ve completo en nuestra vista previa entonces recuerden que para estos casos tenemos que colocar el efecto que es corriendo de izquierda de derecha a izquierda ya vamos a dar acá ampliar para que nos vuelva a aparecer el resto del menú acá en donde nos dice tamaño de la fuente es para seleccionar el tamaño de nuestras letras recuerden que siempre debemos tratar de que nos quepa dentro de lo que es nuestra pantalla de vista previo ok acá tenemos una vez que ya hemos colocado eso acá tenemos para cambiar lo que es el tipo de fuente tenemos para elegir diferentes tipos de letras recuerden que la aplicación entonces una vez que ya hemos cambiado nuestro estilo de letra ok acá en este otro botón podemos ponerlo en negrita y si queremos colocar palabras en vertical simplemente le damos al botón de la T si queremos acá donde dice entrar es donde cambiamos el efecto de nuestras palabras ok en este caso vamos a utilizar el que dice continuo desplace hacia la izquierda porque es un mensaje largo y acá donde nos dice velocidad vamos a seleccionar recuerden que el 1 es el más rápido y a mayor número más lento entonces vamos a colocar un 20 ok una vez hecho esto le damos al botón de enviar y ahí nos va a enviar la información ahí tenemos ¿sí? listo supongamos que no nos gustó nuestro mensaje o que queremos colocar un mensaje con efecto diferente nos vamos a ir acá a la parte superior donde nos dice programa desplegamos la flechita y nos aparece una opción para agregar otro programa le damos a agregar y ahora vamos a trabajar con palabras cortas ¿sí? ahí lo tenemos en este caso recuerden que cuando son palabras cortas podemos en los efectos utilizar cualquier efecto el que queramos en este caso yo voy a usar el que nos dice aleatorio display ese nos va a dar un efecto diferente cada vez que aparezca esta palabra cambiamos nuestro tipo de letra ok aquí está ahí está y vamos a cambiar el tamaño ahí lo tenemos si queremos colocar bordes nos vamos acá donde dice la opción de borde desplegamos el menú y elegimos el borde que sea de nuestro gusto recuerden que con esta aplicación es para letreros de un solo color así que los bordes nos van a salir del color del cual sea nuestro letrero le damos nuevamente acá donde nos dice velocidad podemos dejarlo en un 10 cuando son palabras cortas y en donde dice se acabó el tiempo seleccionamos de 2 o 3 segundos dependiendo del tiempo que queramos que esté visible la palabra le damos enviar y ya ahí nos van a salir ambas programaciones si ahí lo tenemos bien amigos esto ha sido todo por este tutorial recuerda que somos Quito Lab déjanos tus comentarios y un like gracias gracias gracias